Salud, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Oafi Radio, salud, bienestar y actualidad médica todas las semanas. Hoy nos adentraremos en el mundo legal para hablar de poderes preventivos y en la segunda parte de nuestro programa de hoy exploraremos el papel de los nutracéuticos en el cuidado de la salud. Empezamos. En directo desde los estudios de Barcelona Radio Hub para todos los suscriptores de nuestro canal de radio y televisión Oafi Foundation en YouTube. Gracias a todos y a todas por seguirnos, por estar desde las diferentes plataformas siguiendo nuestros contenidos. Saludos a toda la comunidad de Oafi. ¿Habías oído hablar alguna vez de poderes preventivos? El poder preventivo en derecho es esencial en la tercera edad y en casos de enfermedades articulares. Implica anticiparse legalmente para proteger los derechos y el bienestar de las personas. En la vejez se manifiesta a través de documentos como testamentos y poderes notariales facilitando la planificación y evitando disputas familiares. En el contexto de enfermedades articulares se relaciona con documentos anticipados de atención médica garantizando que las decisiones médicas respeten las preferencias individuales. Estos documentos permiten designar representantes legales de confianza para tomar decisiones en nombre de la persona afectada asegurando que sus deseos sean respetados en situaciones de incapacidad. Además en el ámbito laboral el poder preventivo protege a los trabajadores mayores de posibles discriminaciones por motivos de salud asegurando un entorno laboral inclusivo. En resumen emerge como una herramienta fundamental para preservar la autonomía y la dignidad de las personas mayores abordando diversas situaciones de forma anticipada. Para profundizar en este tema en el programa de hoy contamos una vez más con el gerente de Senior Juris Alfons Catena Oliva quien pondrá un poco o más allá de luz bajo su experiencia como abogado. Además en la segunda parte de nuestro programa hablaremos de nutrición sobre un término quizás poco conocido los nutracéuticos productos alimentarios que proporcionan beneficios para la salud además de su valor nutricional básico. Estos compuestos presentes en alimentos y suplementos contienen componentes biológicamente activos que pueden influir positivamente en funciones fisiológicas específicas. Su papel en el cuidado de la salud radica en su capacidad para brindar efectos protectores y promover el bienestar más allá de simplemente satisfacer las necesidades nutricionales básicas. Desde antioxidantes que combaten el estrés oxidativo hasta ácidos grasos omega 3 que respaldan la salud cardiovascular. Los nutracéuticos desempeñan un papel crucial al proporcionar opciones para fortalecer la salud y prevenir enfermedades integrándose cada vez más en estrategias de cuidado personalizado y holístico. Contaremos en el estudio con la nutricionista Antonella Bávaro para hablar de todo ello. Y saludamos ya al doctor Vergés que está con nosotros como todos los días en el programa para acercarnos a través de su sabiduría. Presidente y CEO de Oafia Ecosar y codirector de este programa. Bienvenido. Muchas gracias Che. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Sí? Con muchas ganas, con ganas de hacer cosas, la fundación trabajando a tope, con proyectos animando a la gente, como siempre sabes que digo, estamos en las fuerzas del bien, hay mucha fuerza del mal solta. Y hay mucho trabajo. Por lo tanto, trabajo, actividad, dar optimismo, ¿me entiendes? Porque es así, levantarnos ya por la mañana y estar bien ya es una buena cosa. Claro, y un lunes en este caso. Un lunes, y un lunes. Igual hay gente que nos está viendo, es un jueves, un martes, pero bueno, la sensación del lunes es francamente conocida. Pero bueno, vamos a repasar un poco de actividad de la semana, porque queremos recordar que más de 20 sociedades científicas y asociaciones de pacientes, entre las que están Oafia Ecosar, han acordado firmar un acuerdo, un documento de consenso con la finalidad de mejorar el manejo y prevención de las fracturas por fragilidad en España. Anualmente, vamos a recordar que más de 280.000 fracturas por fragilidad afectan principalmente a mujeres mayores, generando un gasto sanitario directo de muchos euros. 1,8 mil millones de euros. En la reunión anual de RNFC, que tuvo lugar en el Hospital Clínico San Carlos el viernes 8 de marzo, se debatieron temas de interés para mejorar la atención en este problema de salud, precisamente, ¿verdad doctor? Sí. Además de la firma del documento de consenso, se presentó un informe anual y ambos estarán disponibles próximamente en la web por si alguien quiere consultarlos. Sí, sí. Yo creo que esto lo has explicado muy bien. El tema de la osteoporosis es una enfermedad muy prevalente, hablamos de casi tres millones de personas en España, que incluso te diría que hay muchas personas que no están diagnosticadas de osteoporosis y la tienen, o en osteopenia, que es la parte, dijéramos, por decir así, un poco precoz a la osteoporosis. Y allí es muy importante hacer este diagnóstico precoz, ¿me entiendes?, para poner un tratamiento y evitar que esos huesos, ¿me entiendes?, por decir, de alguna forma, pues se vuelvan débiles y entonces, tras una caída o cualquier situación un poco, pues de un movimiento brusco, pues puede tener una fractura, que, pues bueno, pues una fractura, quieras o no, es un problema grave y, si, sobre todo, a partir de una cierta edad, pues puede ser un problema incluso, pues, de muerte. Quiero decir, hablamos de que un 20% de fracturas a partir de los 80 años son graves, ¿eh?, es decir, que producen la muerte al año, ¿eh?, por tanto, es a tomar en serio. Entonces, todo lo que sea, dijéramos, trabajar en equipo, ¿me entiendes?, contar con las asociaciones de médicos, como es el caso, ¿me entiendes?, pues, y que estemos allí los pacientes, tanto de UAFI como de acosar, pues opinando y dando soluciones, incluso a veces te diría que no es el caso, ¿no?, pero que a veces, no, 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 no dando soluciones, ¿no?, liderando el tema, ¿no?, este no es el caso, ¿eh?, estamos allí presentes y actuamos, pero por los programas que tenemos, sabes tú muy bien, como la 360, lo que estamos es liderando como pacientes este tema, para llamar la atención, para que se detente todo bien en primaria. Después, otro tema muy importante, Che, que es un tema que hemos de trabajar mucho, es cuando una mujer ya tiene una fractura, saber dónde puede ir, quiero decir, aparte que vaya a su médico de familia, pero que hay, estos, hay una serie de hospitales, que son hospitales de referencia, en los cuales hay un equipo multidisciplinar, que suele haber, pues, una reumatóloga, una ginecóloga, una fisio, ¿me entiendes?, para poder, dijéramos, gestionar de forma holística la enfermedad. Una psicóloga también, es muy importante también, y entonces, ahí es diferente, ¿no?, y creo que es muy importante, y muchas veces nos encontramos en primaria, o nos encontramos en la fundación, o en acosar, pues que nos llegan pacientes preguntando, oiga, es que yo no me reciben hasta cuatro o cinco meses, ¿no?, y no sé qué tomar, ¿no?, o tardo un año y medio en hacer una ansitometría, ¿no? Claro, todo esto desde la fundación y con acosar, pues, lo que estamos haciendo es intentarlo mejorar. Claro, ayudar a las personas a ir un poquito, avanzar un poco más rápido, porque siempre es una gran ayuda. En ese sentido, tenemos ahora un vídeo de una paciente, doctor, de AECOSAR, precisamente, que se llama Sandra, que nos transmite un mensaje sobre este tema. Me llamo Sandra, soy paciente y miembro de la Junta Directiva de AECOSAR, la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis. Al dar a luz a mi hija, tuve una fractura de pelvis, y tres meses después, fracturas vertebrales. Fue ahí cuando me diagnosticaron la osteoporosis, llevándome a una incapacidad para poder seguir ejerciendo mi trabajo y tener que adaptar mi día a día a las limitaciones físicas y al dolor crónico que padezco. Porque la osteoporosis también afecta a la gente joven, y es desde la infancia donde debemos de actuar para poder prevenirla. Si tienes entre 40 y 45 años, factores de riesgo o algún antecedente familiar, no dudes en hacerte una ansitometría, no esperes a romperte. En AECOSAR yo encontré la información y el asesoramiento necesario para poder hacer frente a la enfermedad. Si ya eres paciente, puedes contactar con AECOSAR a través de su web o en info.aecosar.es. Podemos ayudarte. Pues este es el consejo de Sandra, en primera persona, además está ahí en la fundación ayudando, y también sobre todo a partir de ese testimonio que hemos podido escuchar. Sandra, dijéramos cuando yo la visité en Madrid y me comentó toda su historia, esto que nos explicas es relativamente frecuente, no es raro. Claro, el caso de Sandra, que además pues lo ha vivido, y ella pues lo que ha hecho es positivizar su situación, y está en la junta directiva mía de AECOSAR, con la cual pues estoy muy orgulloso, pues es una persona estupenda y muy activa, y es muy importante esto que hace Sandra, porque claro, Sandra se encontró sobre los treinta y pico de años, con fracturas, y de copi por lazo, pues bueno, se encuentra con una enfermedad desconocida, que nadie sabía, etcétera, ¿no? Entonces claro, se vino el mundo encima, ¿no? Que te, claro, es tan joven, que tenga fracturas, ¿me entiendes cómo es que tenía, no? Entonces, esto es frecuente, o sea, no es raro, de encontrar con ya pacientes como Sandra, y entonces yo quería agradecer a Sandra su testimonio, porque ella lo que ha hecho es positivizar, es decir, primero, me voy a la asociación de pacientes AECOSAR y OAFI, segundo, hago una actividad potente, conozco mi enfermedad, es una mujer que está, tiene una información extraordinaria de su enfermedad, está bien tratada en estos momentos, sabe lo que puede esperar, y está ayudando a otras mujeres. Lo digo porque en España muchas veces el estar asociado a fundaciones, asociaciones como OAFI o como ACOSAR, es muy importante, ¿no? Porque esto que está haciendo Sandra, probablemente si no estuviera, dijéramos, en ACOSAR o en OAFI, no tendría la información que tiene. Por lo tanto, animar a la gente que se apunte, que las personas que, como el caso de Sandra, han empezado en etapas tempranas, que no se preocupe, que hay tratamiento, que estamos haciendo una labor brutal, y esto es lo bonito, ¿no? Por lo tanto, agradecer, pero nos encontramos con, en la clínica solidaria, por ejemplo, en Madrid, la última vez, la última visita, pues tuve también dos señoras jóvenes, una campeona de España de, dijéramos, de natación sincronizada, ojo, ¿eh? No voy a decir el nombre, con la misma situación, ¿eh? ¿Vale? Entonces, tenemos que diagnosticarlas temprano, o sea, prevención, desde la infancia, como comentaba. Es lo que ella ha dicho. Y tratarlas, y tratarlas bien. Por eso, esto es un tema fundamental. Y por eso, OAFI y ACOSAR, estamos liderando el tema de hacer una, estos años, a través de los motorhomes, hacer prevención, saldremos a la calle, ¿me entiendes? Y no esperar tanto un año y medio de la encitometría. Esto quiere decir, por favor, que se vaya al médico y que se actúe. Lo digo porque esto es un tema serio. Y tanto, ahí donde tendría que meterse, digamos, la sanidad pública de manera muy seria. Sí. Bueno, pues continuaremos dando voz también a nuestros pacientes, porque, ya sabéis, OAFI, es una fundación de pacientes y nos interesa, sobre todo, conocer los diferentes casos y las diferentes perspectivas, que es como al final se pueden abordar realmente bien todos los temas desde diferentes ángulos. Y, sencillamente, antes, doctor, queríamos recordar que el Foro OAFI de Mansión Sanitaria de la Artrosis, retos y medidas para mejorar la calidad asistencial, con objetivo de analizar la situación sanitaria en relación con el progresivo incremento de pacientes con artrosis de España y sus consecuencias, vuelve con un foro abierto en Vitoria-Gasteiz, donde la artrosis y la calidad asistencial serán los temas centrales. Ahí tendremos también más discusiones y más ideas. Una jornada que vamos a tener en Vitoria con los mejores especialistas para ayudar a todos los pacientes del área del País Vasco que quieran venir. Es totalmente gratuito, como todas las funciones y actividades que hace OAFI. Aparte, van a haber unos especialistas de Vitoria. Hemos invitado también al gobierno vasco, a Chaquineca, que estén allí también, si quieren venir. Ahora es época electoral. No sé qué va a pasar, pero es igual. Vamos a hacer una súper buena jornada. Incluso, fíjate que te avanzo como primicia, que el día antes iremos con los servicios médicos del Atlético de Bilbao y haremos una conferencia allí con los veteranos del Atlético de Bilbao. Porque sufren artrosis, ¿sabes? Como los del Barça. De hecho, esta semana también tenemos, esta semana, el miércoles, tenemos una sesión con la agrupación de veteranos de Barcelona, donde vamos a dar una charla de artrosis. O sea que no dejamos nunca a los deportistas, dijéramos, veteranos. OAFI siempre está al lado. El Barça, el de Bilbao y de otros equipos. O sea que lo iremos anunciando. Muy bien. Es en abril. Sí, sí. Es en abril. Seguiremos informando. Y nos llegan más consultas. Sí, muy bien. Al programa, doctor Belén, 53 años, de Tarragona. Dice, doctor Barges, entré en su página web y he aprendido lo que, haciendo un recorrido por muchos médicos, no había conseguido. Me he hecho socia para apoyar a la Fundación para que siga investigando esta enfermedad. Gracias a ustedes, mi doctora de cabecera, me receta chondroitina con glucosamina para mis rodillas y he notado bastante alivio. Pregunta ella, ¿tengo que tomarlo siempre? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Belén, por hacerte socio de Oafi y esperamos que todas las ventajas que puedas tener te faciliten el trabajo. Bueno, pues, ¿tengo que tomarlo siempre? Pregunta ella. Es una pregunta bastante sencilla y que sirve para mucha gente que toma la chondroitina con glucosamina. Sí. Mira, en la ficha técnica de la combinación chondroglucosamina-medicamento, no diríamos el nombre comercial, pero en la ficha técnica habla de al menos tres meses. Es decir, que yo diría que yo, si tenía una artrosis así un poco importante, yo haría un tratamiento todo el año, exceptuando, por decirlo, julio-agosto. Evitando los meses de verano, por ejemplo. Sí, de verano haría un descanso, porque además estos medicamentos tienen un efecto remanente de un par de meses. Yo lo haría continuado, sin ningún problema. Y aparte son sustancias endógenas que tienen capacidad, dijéramos, de reducir el cardiovascular y funcionan muy bien, la verdad. Tanto el cóndor como la combinación con glucosamina son... y también estamos interaccionando con el Catsalut para que, bueno, pues que los pacientes que puedan beneficiarse, pues que se les dé el tratamiento porque está aprobado y financiado por la Seguridad Social. Creo que igual la Seguridad Social te lo receta con otra temporalidad, doctor. Bueno, a veces dijéramos, pues el médico pues le da tres meses, ¿no? Sí. Y después de dos de descanso, ¿eh? Pero ya te digo, en la ficha pone al menos, ¿eh? Al menos. Evidentemente, oye, el médico es el que tiene que poner la prescripción, pero yo me gusta recetarlo de forma crónica. De acuerdo. Sobre todo cuando hay una artrosis ya. Ya. Son medicamentos que son baratos, son muy seguros, no tienen efectos adversos prácticamente, porque, tú lo explico, ¿no? Porque si no tiene efectos adversos, quiere decir que es un placebo, ¿no? No, no. No tiene efectos adversos porque es una sustancia que la tenemos en nuestro cuerpo, el condutin y la glucosamina, ¿no? Y lo que hacemos es potenciarlo. Sí. O sea, forman parte del proteoblicano, que es la estructura que tenemos en el cartílago, pues el organismo no lo ve como una sustancia exógena, como pues un antifranatoidonosteroidal, ¿no? Claro. Tantos medicamentos que funcionan, no a todo el mundo, pero a un porcentaje alto, sí. Sobre todo para rodilla. En el caso de la combinación, condutin y glucosamina, funciona muy bien en la artrosis de rodilla, moderada, severa. Y eso está publicado en la mejor revista del mundo, que es el New England Journal of Medicine. O sea, que cuando dicen que no hay evidencia, digo, pues, que Dios nos va a confesados, porque está publicada en la revista más importante del mundo de medicina, que es el New England Journal of Medicine, que fue un estudio independiente que se hizo en Estados Unidos, en el cual tuve el honor de participar como metodólogo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un poco la respuesta para Belén de Tarragona. Esperamos que te haya servido. Seguimos adelante y vamos a abordar ya nuestro tema, el poder preventivo en el ámbito legal, porque ya tenemos aquí con nosotros Alfons Catena, Uliva, abogado, gerente en Senior Juris, y le queremos dar la bienvenida. Buenas tardes, Che. Buenas tardes, doctor Besea. Buenas tardes, Alfons. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Contento de volver a estar aquí. Pues sí, hace bastantes meses que pasó por el estudio, pero claro, hay muchos temas legales importantísimos para tratar y la verdad es que el poder preventivo, tal como hemos anunciado un poco, espero no haberme equivocado mucho, sino para eso lo tenemos aquí, para que nos ponga realmente la información valiosa y fidedigna. En el ámbito legal es crucial para, decíamos, proteger los derechos y el bienestar de las personas, especialmente en la tercera edad y en casos de enfermedades articulares, que es donde nos vamos a centrar hoy. Alfons, ese concepto implica anticiparse mediante la elaboración de documentos, tal como hemos dicho, testamentos, bueno, documentos que facilitan básicamente la planificación, evitan disputas, garantizan que las decisiones médicas respeten las diferencias individuales. Bueno, ahí está la cosa. En el ámbito laboral también nos gustaría meternos para saber cómo proteger a los trabajadores mayores de discriminaciones por motivos de salud. Y bueno, entendemos, Alfons, que el poder preventivo es una herramienta fundamental para preservar la autonomía y la dignidad de las personas mayores abordando estas diferentes situaciones que se puedan dar en la vida de manera anticipada. ¿Cuál es la importancia realmente de establecer documentos legales anticipados en la planificación legal de las personas mayores? Bien, la introducción que se ha hecho por parte vuestra es muy interesante, aunque yo haría una puntualización. El poder preventivo puede ayudar a que la persona mayor tenga un mayor respeto de sus decisiones, pero el que se eviten disputas en un entorno como el que tenemos últimamente tan conflictivo socialmente, el poder preventivo no necesariamente resuelve las disputas. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces en procedimientos judiciales el poder preventivo se puede llegar a poder poner en cuestión y poner en surfa. ¿Qué es lo más importante de cara al poder preventivo? Que la persona que lo haga, lo haga cuando tenga aún la salud bien, sobre todo la salud cognitiva, la salud mental. Porque si lo hace en un momento dado en que ya está la persona afectada de un deterioro cognitivo moderado severo o severo grave, y eso el notario que no es médico no lo puede cerciorar, no lo puede comprobar, nos podemos encontrar que ese poder preventivo pueda llegar a ser anulado por un juez. Entonces, lo que decimos siempre desde la UAFI, desde muchos foros con los que colaboramos con el doctor Vergés en el Congreso, por ejemplo, es importantísimo la labor preventiva, pero con bastante tiempo de anticipación. Es decir, el poder preventivo nos lo tendríamos que plantear tal vez cuando tenemos 65, 70, 75 años y estamos bien. Y entonces es importante que haya un consenso familiar sobre la persona que tiene que tener el poder. Por tanto, la labor más importante de asesoramiento jurídico a la hora de enfocar el poder preventivo es saber lo que es, saber lo que supone, ahora lo explicaré, y saber a quién se le da. Ahí ha hecho una pausa bastante dramática. Sí, hago la pausa dramática porque pueden incluso aflorar disputas familiares que estaban enterradas, aflorar celos entre hermanos porque uno tiene el poder porque el otro no lo tiene, desconfianzas y, por tanto, lo que más importante es, en la tranquilidad de un despacho profesional de abogados, tratar el tema, incluso con la persona que tiene el poder, si llegado el caso con el entorno familiar o incluso en los casos de empresa, porque es un tema que nunca se trata, cuando el empresario se hace mayor, quién controlará con el poder preventivo la gestión entre la empresa. Por tanto, lo más importante del poder preventivo es, como decía usted, es que con ese instrumento notarial se preserva la dignidad y la voluntad de la persona, pero hay que hacerlo bien. ¿Por qué es un poder preventivo? Que aún no lo hemos definido. Vamos a definir, empezamos por ahí. Sí, empezamos por ahí. El poder preventivo es aquel poder que una persona firma y en la que deja por escrito que llegado el caso que incluso en el caso, en el supuesto de que hubiese perdido su capacidad mental para poder ejercer sus derechos de forma autónoma e igual a cualquier otra persona, ese poder valdrá. Eso que implica que la familia y el entorno no tendrá que ir al juzgado a nombrar, en España en general, se llamaría un curador y en Cataluña se le llama un asistente. Porque cuando una persona no puede firmar las cuentas anuales de una empresa, cuando una persona no puede llevar a cabo un contrato de compra y venta o una hipoteca inversa o un contrato de alquiler, se necesita que esa persona sea representada por alguien. Si esa persona, cuando ha tenido la capacidad perfecta, ha designado un representante a través de notario, eso será lo que se llama el poder preventivo y evitará a la familia la necesidad de tener que acudir al juez, acudir al forense, acudir a un procurador, acudir a un abogado y al coste y al tiempo que eso supone. Claro. Vale, pues teniendo claro ya lo que es un poder preventivo, vamos a entrar a, digamos, vamos a conocer cuáles son los principales desafíos legales que enfrentan las personas mayores en términos de protección de sus derechos y bienestar y cómo pueden abordarse entonces mediante el poder preventivo. Pues el poder preventivo, si tienes la fortuna, que tampoco hay que ser siempre tan negativo socialmente, de tener un entorno familiar adecuado, pues lo más correcto es que la persona diga, pues en un caso tenemos que vender la casa porque necesitamos dinero para una cuidadora o un cuidador o tenemos que vender la casa porque no estáis trabajando y hay que ir a una residencia o se tiene que vender la casa porque la casa se ha hecho muy grande y no la podemos mantener pero yo ya no puedo firmar y necesitamos una casa más pequeña, esa será la solución, el poder preventivo. Pero insisto, tiene que haber previamente una labor integradora de la familia para que todo el mundo sepa lo que es el poder preventivo y que la persona que no tiene la capacidad de firma en nombre de la persona mayor no se sienta de menos o menospreciada. Porque si no puede haber luego muchos problemas. Porque de ahí vienen las desconfianzas. Y también en las disputas nos referíamos. Y cuando vienen las disputas no es la primera vez ni la segunda en que un poder preventivo se ha puesto en discusión, lo he puesto yo como letrado de una parte de unos hermanos en contra de otra, que actuó a espaldas de todos los demás y consiguió un poder preventivo de su madre. El primer objetivo del juicio legal de capacidad de la persona fue anular el poder que había firmado. Por tanto, lo que hay que hacer es honrado y transparente y honesto con toda la familia. Otra cosa es que ya la familia ya de origen ya está rota y si está rota ya no lo podremos arreglar con un poder preventivo ni con un poder ni con dos. Ni con dos. Pero si la familia está mínimamente bien es importante que se haga con honestidad. Es como por ejemplo firmar o no firmar las hipotecas inversas para que el mayor tenga ingresos. La familia lo tiene que saber porque los herederos no heredarán patrimonio, heredarán una deuda. Pues con el poder preventivo pienso que tiene que ser lo mismo. Lo mismo. Ajá. Entonces, vamos a un poco en la línea de las recomendaciones para dar a las personas mayores y sus familias en términos de planificación legal anticipada para garantizar esa transición suave, amable y bueno, y esa protección legal en caso de incapacidad, por ejemplo. Pues yo aconsejo si tienes, pasa que ahora las familias son muy reducidas, pero intentar dar el poder a dos de tres hijos o a los dos hijos o hijas con carácter mancomunado, es decir, que siempre tengan que ir juntos para tomar decisiones importantes. Importantes me refiero a vender una finca, a formalizar un préstamo y en general todo lo relativo a la disposición de lo que es la vivienda familiar. Para gestiones del día a día, ir al banco a pedir un extracto o ir a cambiar el contrato de la luz o para una gestión más sencilla que no implica un riesgo económico para la persona mayor, pues el poder puede ser en el mismo poder para un hijo o para el otro. Ese sería el primer consejo. El segundo, ya lo he dicho antes, ya lo he adelantado, que hay que firmarlo cuando la persona está sana, de verdad. En su sano juicio. En su sano juicio. Para evitarle posibles impugnaciones. Claro, que pueden venir detrás teniendo en cuenta los intereses de quien esté ahí. Claro, de unos y de otros. Y de otros. Y de otros. Claro, de todas las partes. Porque además aquí, y lo que es más importante, pero eso es muy difícil de prever en un despacho de abogados y socialmente, es que la persona mayor tiene que estar empoderada y tiene que estar siempre mínimamente dentro de lo posible, sana y fuerte emocionalmente. Porque cuando empieza, sobre todo es lo más triste, cuando empieza a perderse la salud, empieza la vulnerabilidad. Y si empieza la vulnerabilidad, pues se pueden tomar decisiones erróneas. Y yo incluso hasta sería casi partidario de que se recuperara un poco el espíritu que había antes en el Código Civil Catalán, antiguo, del Consejo de Familia. ¿Cuál era? Que era que muchas decisiones se tenían que tomar en el seno de la familia y todo el mundo las sabía. Y se votaba. Ahora queda un planteamiento un poco anacrónico. Pero de cinco hijos no puede tener poder uno. Yo creo que incluso hasta cambiaría la ley. Yo diría, salvo casos extraordinarios que tendrán que ser probados, los poderes no pueden ser solo para... Una persona. Para una persona. Se ha de repartir siempre la responsabilidad y, claro. Bueno, detecto por cómo nos explica las cosas a Alfons Catena Oliva que, con todos los casos que deben haberse encontrado en su bufete, esto da para argumentos de novelas de lo más retorcidas. Bueno, si le digo que con un poder preventivo a una señora mayor se han gastado 80.000 euros en La Roca... Bueno, vamos a hacer publicidad. En La Roca Village. Vale, vale. Sí, sí, sí. Madre mía. La hija se ha gastado el dinero comprando ropa y comprando lo que ha querido. Claro. Entonces, claro, tengo que tener una visión no en contra del poder preventivo, sino que hay que saber a quién se le da. Y entonces, lo mejor, si tienes cinco hijos, tienes tres, tienes dos, a dos. A dos. Ahora soy yo la que me he quedado muda hace un rato, me he quedado paralizada. Porque, bueno, esto solo debe ser un caso... No, pero es una epidemia porque... Madre mía. ¿Por qué? Porque con la esperanza de vida tan elevada que tenemos y en un componente sociológico que la gente mayor de antes es la que guardaba el dinero y ahorraba, el dinero ahora no está en los bancos, no está... Voy a decir una barbaridad con ironía. No está en los bancos, no está en las acciones, no está en los inmuebles. El dinero lo tiene la gente mayor. Y, por tanto, es la más susceptible de ser atacada y violentada por el entorno más próximo. Y eso es abuso, y eso es un delito. Claro. Ahí está la vulnerabilidad a la que se refería. Y entonces hay que... El mejor pleito, como siempre he dicho, es el que no existe. La mejor querella es la que no existe. Entonces hay que concienciar a la gente de ser consciente de si da el poder, a quién lo da y cómo lo da y con qué facultades lo da. No me vale ir así... No, el poder es... Voy al notario, lo encargo, te sacan un listado y te lo firmas en cinco minutos. Entonces es un documento gravísimo. ¿Por qué? Porque sustituye a un juez. Un juez, si una persona es incapacitada o le dan un apoyo, como le llaman ahora, medidas de apoyo en el juzgado, el asistente o curador tendrá que rendir cuentas cada año o cada dos. Un poder no da cuentas a nadie. Y, por tanto, es un documento que es muy importante, pero puede ser una bomba de relojería. Claro. Se ha de hacer bien. Pasamos a entender, a que nos explique, cómo pueden los documentos anticipados de atención médica ayudar a garantizar que las preferencias individuales de las personas mayores se respeten en situaciones de salud críticas. Ese es el documento de voluntades anticipadas, que no tiene relación jurídica con el documento preventivo. Incluso efectos de formalización tienen que ser en un documento aparte. Es un documento muy interesante, que se tiene que firmar o bien ante notario o ante dos testigos, y que siempre se aconseja de que se saquen copias y que se incorpore el historial clínico, porque lo que busca este documento es que, sobre todo, no haya lo que se llama el enseñamiento terapéutico. Me sabe mal, porque aquí hay un médico. Pero es una expresión que se utiliza por parte de los juristas, para evitar que la persona que no quiere que se le prolongue la vida con medios que impliquen precisamente ese sufrimiento, cuando no hay una utilidad para la propia supervivencia de la persona, ese tema no se lleve a cabo y se cumpla su voluntad. Lo más importante del documento de voluntades anticipadas es el interlocutor, que será quien tenga que defender la postura de la persona ante el equipo médico. Y siempre nos quedará el recurso a los comités de bioética de los hospitales, que me consta que funcionan bien. Se puede ir ahí, comentar el caso y ellos te ayudan. Siempre, cuando tengas el documento de voluntades anticipadas hecho. Previamente hecho. Sí. En tu poder. Sí, porque a mí me gusta recordarlo. El juramento hipocrático aún tiene mucha validez en el día a día, aunque hayan pasado muchas desgraciadas en este país, en el tema sanitario, con la pandemia y otras consideraciones que ahora no entraré. Pero el juramento hipocrático para una persona individualizada, el médico lo va a tener en cuenta. Que es el doctor mejor que yo. Hay que salvar a la persona, cueste lo que cueste. Y la vida es lo más importante. Pero en cambio, si la persona ha dejado dicho que no quiere que se le alargue la vida por medios que le hagan sufrir, el juramento hipocrático se verá un poco, entre comillas, puesto en entredicho. En entredicho. Bien, no es tan fácil, pues. ¿Cuál es el proceso legal para designar un representante legal de confianza? ¿Y cuáles son las responsabilidades asociadas con este rol en el contexto del poder preventivo? A ver, como he dicho antes, yo entiendo que lo mejor es el poder preventivo para los aspectos patrimoniales, con P, para aspectos sanitarios, otro documento que es el documento de orientadas anticipadas, que puede coincidir si en la familia hay consenso, que la persona que pueda llevar a cabo las gestiones de apoderados pueda ser el interlocutor en el documento de orientadas anticipadas ante los médicos. Puede ser la misma persona. Lo mejor es una reunión familiar, con calma, en un despacho, analizando todas las situaciones, todas las variables, quién puede ser, quién no puede ser, quién conviene que lo sea, y luego ser plasmante notario. Muy bien. ¿Y trabajadores mayores para protegerse legalmente contra la discriminación en el lugar de trabajo debido a problemas de salud mediante el poder preventivo? Bueno, el poder preventivo tal vez no sería tan exactamente útil, por lo que yo recomiendo es que la gente se informe bien. Hay leyes en trámite o había leyes en trámite en el Parlamento de Cataluña para el tema de la lucha contra el edadismo y lo más importante es que la gente se informe de sus derechos y que intente evitar a toda costa, a través de los abogados, cualquier tipo de discriminación. Y en su caso, si la hay, reclamarla entre los juzgados. De acuerdo. ¿Cuáles son las implicaciones legales de no contar con documentos de planificación anticipada en la tercera edad y en casos de enfermedades articulares? Hombre, las enfermedades articulares, como cualquier enfermedad que pueda acabar siendo invalidante, es que en el fondo la persona, cuando tenga que gestionar su patrimonio, se encuentre con muchas dificultades prácticas. Es decir, tengo que ir al notario y hoy tengo mucho dolor y no me encuentro bien. O me he tomado la medicación y me ha hecho una reacción y no me encuentro bien. Con el poder preventivo puede ser muy útil para que el enfermo o la enferma pueda tener una persona que le sustituya en las gestiones del día a día. Es útil. Es útil. Es útil. De acuerdo. Alfonso Catena Oliva, ¿cuál es su experiencia más memorable o significativa en ayudar a personas mayores a asegurar sus derechos y bienestar a través del poder preventivo? Bueno, el poder preventivo nos ha servido en muchas ocasiones cuando hemos tenido que resolver cuestiones hereditarias de una persona que había fallecido su marido y fue muy complicado preparar toda la herencia. Y gracias al apoyo de los dos hijos que tenía esta señora y que eran dos personas nobles a carta cabal, fue relativamente sencillo llevar a cabo todo el trámite y guardo un grato recuerdo de esa situación. Nobles ha dicho... A carta cabal. A carta cabal. Honrados del todo. Honrados del todo. Sí. Personas de las que uno puede fiarse, ahí es donde hay que poner y depositar la confianza. Pero claro, muchas veces no es fácil, a veces es imposible, a veces... Bueno, pero tampoco, no todo el mundo es malo. No, claro que no. Lo que pasa es que estamos hablando con un abogado y nos ponemos así muy serios. No, lo único que... Digo, el mejor proyecto es el que no existe. Sí, sí, sí. No, yo con esa información me quedo, evidentemente. Siempre hay que evitar los problemas. Pero cuando los tenemos delante, bueno, pues más vale tener buenos profesionales al lado para no liarla más. No, claro. Porque supongo que muchas veces que uno por querer evitar esas situaciones, muchas veces la gente no es amiga de estas situaciones. No, prefiero no. Claro, el preferir no hacer cosas, eso puede traer consecuencias muy graves que se pueden pagar muy caras a... Bueno, esta señora mayor, realmente la del desfalco de la roca se ha salvado al final de quedar arruinada completamente porque los otros hijos fueron tenaces en la lucha de sus derechos. Y intervinieron. Y intervinieron y en el procedimiento judicial pudimos anular el poder. Bueno, pues aquí está la experiencia de Alphonse Catena Oliva, abogado, gerente en Senior Juris, que a través de su gabinete se encuentra con montones de casos y nosotros tenemos el privilegio de poder comentarlo con él. Y también muchas gracias por toda esta información. Yo estoy muy segura de que hay muchas personas mayores que nos han estado escuchando y viendo y se les habrá iluminado una pequeña luz para decir, uy, pues quizás sea el momento. Aquí también, doctor, está la prevención en el sentido de que siempre nos demos de avanzar antes de que ocurran las cosas, eso es evidente. Parece una obviedad, pero muchas veces cuesta mucho. Siempre esperamos al último momento, o cuando nos pica o cuando nos duele, a reaccionar. Y ahí tenemos un poco la base del problema. Aquí estoy 100% de acuerdo contigo, Che. Yo creo que aquí, Alphonse, es muy importante que nos vengas a explicar tu experiencia, ¿no? Porque normalmente las personas no pensamos en estas cosas en el día a día, ¿me entiendes? Y además pensamos que toda la vida, todo dura todo. Y esto no es así. Por lo tanto, la prevención, como tú dices, muy bien. Aquí es muy importante, ¿no? Saber, dijéramos, ¿me entiendes? Que todo esté bien, que no haya ningún problema, ¿me entiendes? Esto también, a veces pararte a pensar, ¿no? Exacto, y no correr tanto. Y no correr tanto y tener un buen asesor como tú, ¿no? Pues es muy importante, ¿no? Pues muchas gracias. La verdad, muchas gracias a ti por explicárnoslo, porque supongo que mucha gente... A mí me ha servido. Sí, 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 nos acerca a una realidad que muchas veces también no... Claro, la gente dice, he firmado un poder, ¿vale? ¿A quién? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo lo has hecho? Igual tampoco nos sirve... He ido al notario y en un momento he salido, sí, pero eso puede ser un desastre. Ya, vale. Bueno, pues hay que mirar bien. Si acabáis incluso de realizar alguna operación de este tipo, pues también hay que mirar bien cómo está hecha para que a la hora de la verdad sirva para alguna cosa. Muchísimas gracias, Alphonse Catena Oliva, por estar y por pasar por nuestro estudio hoy. Y esperamos contar con usted otro día para seguir tratando tantos temas que son tan interesantes. Hasta la próxima, gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, señor Yuri, son especialistas en derecho para mayores en el campo del derecho sanitario, profundizando en esta rama que surge como soporte fundamental a los derechos del enfermo. Un grupo de abogados bajo la dirección de Alphonse Catena Oliva, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo legal y económico. En el bufete os pueden dar respuesta a vuestro problema de una forma transversal, no solo en el aspecto legal, sino también en el económico, social y familiar. Os acompañarán en todo el proceso, con el objeto de prestar toda la asistencia que vosotros, que toda la familia necesitáis y con la estrecha colaboración de médicos, psicólogos, arquitectos, ingenieros y otros profesionales. El bufete de señor Yuri se haya situado en el centro de Barcelona, con una esmerada especialización profesional y una formación actualizada en casos de temas de salud. Seguimos adelante también con alguno de nuestros patrocinadores, Ken Pharma, nuestro laboratorio farmacéutico nacional líder en genéricos, con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una Vida sin Dolor, con productos para el dolor, la prevención, como Finisher, que son complementos para realizar una práctica deportiva saludable y sin ningún riesgo para la salud, con una dilatada experiencia y con un claro objetivo, cuidar de la salud de las personas. Kern. Con Drostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Y si eres paciente con artrosis u otra afectación articular o conoces a alguien que le ocurra, te animamos a asociarte a Oafi a través de nuestro sitio web. Si tienes además alguna pregunta o quieres incluso una segunda opinión, también te recordamos que puedes acudir a la consulta solidaria gratuita del Dr. Vergés en Barcelona y Madrid. E incluso online si te hace falta. No dudes en ponerte en contacto con nosotros en info.oafifoundation.com. O bien también puedes llamar al teléfono 93 159 40 15. Únete a Oafi y vas a obtener beneficios personales, pero además estarás ayudando a muchas otras personas. Seguimos adelante, ya lo hemos anunciado. Hoy vamos a descubrir los nutracéuticos. Vamos a explicar un poco todo este tema, qué son, cómo se diferencian de otros suplementos. Bueno, todo el mundo los nutracéuticos. Por eso tenemos con nosotros a Antonella Bávaro, con nosotros en el estudio presencialmente. Y eso nos alegra porque esa sonrisa es maravillosa de ver, siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias también por traernos este tema. Hemos ido tocándolo de manera de tanto en cuanto. ¡Tú wow! Porque además entendemos que hay mucha gente que los ve anunciados, que se los recomienda a la vecina, a la hermana, a la familia. Bueno, y hay mucha gente que los toma y mucha gente que todavía está en duda. Y además que también no puede saber bien bien cómo son y cómo funcionan. Bueno, pues para eso te tenemos a ti. Explícanos un poco qué son los nutracéuticos y cómo se diferencian ahí de los suplementos tradicionales. Bueno, los nutracéuticos son parte de un alimento, un alimento natural y, o sea, traen beneficios a la salud para prevención y tratamiento de enfermedades, pero a diferencia de estos medicamentos que solemos conocer que son sustancias químicas, son naturales, vienen de alimentos. Entonces, el último tiempo, obviamente, traen los beneficios de lo que puede ser un medicamento o un alimento incluso, pero no tendrían los efectos secundarios que podrían traer tales medicamentos. Entonces, estarían pisando bastante fuerte, sobre todo, bueno, yo que trabajo en una farmacia también lo veo, que sobre todo la gente un poco más joven los trata de pedir, trata de conocer, porque es lo que hablábamos, bueno, hace un ratito estábamos charlando de este tema y decía, una persona que ya está diagnosticada, es mayor y ya toma una cierta clase de medicamentos, quizás le cuesta un poco más conocer esta nueva, bueno, forma de medicación, pero sí los más jóvenes prefieren, si 100 veces más, bueno, un ultracéutico, digamos. Claro, es una cuestión también de dejar lo que vienes haciendo durante hace mucho tiempo, pero también puede ser una muy buena opción para hacer un cambio en tu vida. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, hay de todo, hay de todo, depende para qué lo utilices, porque ya te digo, existen para todo tratamiento de enfermedades, está viendo que para reducir diabetes, enfermedades cardiovasculares, para temas de sueño, para levantar las defensas, o sea, para todo lo que te puedas imaginar, existe un ultracéutico. Entonces, bueno, es cuestión de probarlo, quizás en algo a vos no te sirvo, decís, no me animo a cambiar mi medicación de la hipertensión, pero sí, como estoy pensando con un poquito de colesterol, voy a probar esto. O sí, por falta de algún, no me cuesta dormir, prefiero en vez de una medicación, tomarme una melatonina, que hoy en día está tan de moda. Entonces, bueno, sí, depende de la persona, puede servir para todo tipo de edades y todas personas, simplemente hay que animarse. Sí, sí, y hacer también las combinaciones que mejor te sienten. Bien, entonces entendemos que los ultracéuticos se han asociado a uso terapéutico de prevención y curación. Entonces, todo esto está contrastado científicamente. Totalmente. Sí, y entonces muchas de sus aplicaciones entendemos que tienen evidencia médica, para que la gente esté tranquila, porque si no pensarán, no, es que claro, yo... No, no, y de hecho son de venta en farmacias, no es que, también como siempre, hay que buscar de un laboratorio reconocido, no compremos por internet, no compremos por Amazon, mejor si también algún especialista te lo puede recomendar, los farmacéuticos mismos, no es algo, no va a ser daño, porque no va a ser daño en general, y se pueden combinar muy bien con todo lo que estemos tomando, pero bueno, siempre vamos a esperar el uso profesional y contrastado de un lugar como es una farmacia, por ejemplo. Claro, y además que no puedes tirarte ahí a tomártelo todo, porque me va bien esto para el pelo, porque me va bien esto para el dolor de rodilla, para esto, para... Claro, hay que pasar por el consejo médico o bien farmacéutico siempre, no hay que tomar las cosas por cuenta propia, al menos todas, ¿no? Sí, 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 bueno, primero bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas. Encantado de saludarte. Mira, esto es lo que acabas de comentar, es muy importante, ¿no? El mercado nutracéutico ha ido creciendo, dijéramos, en España, en los últimos años, en Estados Unidos es brutal, el mercado nutracéutico, tú vas a cualquier tienda, a Dark Store y ves allí, pues en Inglaterra también, y en España ha ido creciendo, ha ido creciendo, y hay varios factores, ¿no? Hay un factor, como decías tú muy bien, que a veces, pues, muchas personas están un poco, dijéramos, no muy contentas con los medicamentos, ¿no? Por sustancias de síntesis química, o sea, hay un componente de decir, oye, mi filosóficamente me gusta más productos, entre comillas, naturales, ¿no? Y después también hay otro tema que, cada vez más, también es muy importante, Che, y es que sacar un medicamento nuevo cuesta mucho dinero, cuesta mucho dinero, son años de investigación, Entonces, cada vez más, fíjate que el mercado mundial se está reduciendo, es decir, cada vez más tenemos menos medicamentos, cada vez, o sea que, porque las exigencias son mayores. En cambio, dijéramos, todo el mercado nutracéutico está creciendo, Entonces, yo creo que también es muy importante porque hay este factor, pero también por el factor de la alimentación, es decir, la alimentación yo creo que juega un papel muy importante, más de lo que años atrás pensábamos, ¿no? Entonces, este tipo de productos, pues, realmente, tienen este concepto de preventivo, incluso, coadyugante al tratamiento, porque no podemos poner, por ejemplo, un claim médico, no lo podemos poner, ¿no? No podemos decir, esto va bien para esto, ¿no? Pero sí que ayuda, y esto sí que se puede decir, ¿no? Aquí también, como todo, hay productos fantásticos de compañías serias, como es el caso, dijéramos, de la compañía, pues, que antes comentábamos, que es Care, que es una compañía, pues, que hace las cosas bien, ¿no? Pero también es muy importante la labor que hace, por ejemplo, como en tu caso, con una experta dietista para poder aconsejar qué cantidades, ¿no? Y después también la farmacia, yo creo que la farmacia, dijéramos, bueno, ahí hay una persona que, porque no olvidemos que la farmacia es el primer sitio donde acudimos a nivel sanitario, es el primer centro de sanidad, por decirlo de alguna forma, según antes, y muchas veces más a la farmacia que en primaria, ¿no? Cien por cien. Pero bueno, también yo diría, como la mía que decía, es que es muy importante ver la empresa que está acreditando producto, que decía esto muy bien, Che, que qué evidencia hay, decirle, porque, oye, qué evidencia hay, ¿me entiendes? Porque no todas las compañías ni todos los productos son iguales, ¿no? O sea, que también tenemos que tener un poco de atención. Ahora, es un mercado que va creciendo, ¿me entiendes? Y, bueno, ahí está cubriendo unas necesidades muy importantes que son fundamentales, ¿no? De prevención o incluso de ayuda al tratamiento, ¿me entiendes? De ayuda al tratamiento que ponemos, ¿no? Y cada vez más, esto no lo para nadie, ¿eh? Es que, en general, es un complemento alimenticio, a eso va también el doctor. Entonces, seguimos, no sustituyen, como siempre decimos, a una dieta balanceada, buena, pero sí que la complementa muy bien. Entonces, quizás una buena alimentación y un ultraceútico ayudan mucho con la prevención de enfermedades, bueno, ya dijimos, las tres peores, creo, a nivel mundial, la diabetes, cardiovasculares e hipertensión. Sí, sí, sí. Entonces, que sepas que hay un tipo de medicamento, un complemento alimenticio que puede ayudarte a reducir este tipo de enfermedades sin efectos secundarios, yo creo que, bueno, lo vale mucho. Claro, claro que sí. Estamos hablando de probióticos, estamos hablando de prebióticos, estamos hablando de beta-glucanos también, de antioxidantes, polifenoles, algunos más, pero bueno, estos serían los que más nos suenan, ¿no? Pero es que luego hay uno que es como el rey un poco del momento, que es el colágeno, ¿no? Ahí estamos escuchando continuamente que todo el mundo lo toma, que va bien, que vamos a ver, vamos a abrir un poco el capítulo, si te parece, del mundo colágeno para conocerlo. Ya lo hemos hecho antes en el programa porque entendemos que cuando hay un interés por parte de la gente hay que responder a esa demanda de información. Mucha gente igual lo toma y tampoco sabe realmente si le funciona o no o cómo lo debe tomar, o sea que también intentaremos dar algún consejo. Pero explícanos un poco, partiendo de la base de qué es el colágeno y por qué lo perdemos, porque si lo hemos de tomar es porque lo vamos perdiendo, evidentemente. Yo creo que la edad ahí tiene mucho que ver, pero también habrá otros factores, supongo. Bueno, el colágeno es una proteína que se empieza a perder a partir de los 25 años. Empezamos a perder año a año la forma de sintetizarlo naturalmente. Entonces, como es importante también en el tema alimentación y a veces no se llega con la alimentación por algo que ya también hemos charlado acá, que es que la alimentación ha cambiado en el tiempo y antes lo que uno consumía, como por ejemplo yo siempre digo, las abuelas y las sopas y todo esto que hacían con huesos, con pescados, con carcasas, todas estas cosas. Sí, 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 con la cresta de gallo, de gallina. Con todo lo que ahora no la gente no come. No lo tomamos, no lo hace. Y te soy sincera, yo soy nutricionista y muchas veces hago una sopa de verduras, pero en general voy y compro el caldo natural, lo más bueno que pueda conseguir, pero compro el caldito. No me digas eso, Antonella. Y a veces lo hago. Bueno. A veces lo hago. No tienes tiempo, creas o no, muchas veces no. Pero yo tengo que confesar que no lo hago. No lo haces, muy bien. No, hago el caldo, sí, sí, sí. Muy bien. Yo creo que mientras pueda, yo creo que cuando deje de hacerlo, mala señal. Pero bueno, ahí están también en Instagram un montón, se están poniendo de moda los caldos de patitas de pollo. Bueno, claro, hay que recordar las cosas buenas que hemos hecho. Y de hueso de vaca también. Sí, sí. Sí, sí, ya lo creo. Porque es una fuente que es muy necesaria. Pero claro, lo que tú te referías. Dejamos de tomarla porque no entra en nuestra dieta, dejamos de comerla. El cuerpo deja de sintetizarlo cada vez más. Por lo tanto, se necesita una fuente extra, exterior, que vendría a ser un nutracéutico, como son estos colágenos que vienen ahora. Pero ¿qué pasa? Hay, bueno, muchos tipos de colágeno. La gente no sabe cuál tomar, no sabe qué sirve para qué. Entonces, lo que íbamos a hablar un poquito es contándoles que hay diferentes tipos. Sobre todo, hay el uno y el dos que están los más vistos hoy en día. El uno es más la parte cosmética, en lo que es uñas, cabello, piel. Y el tipo dos, que es el que vemos más para las articulaciones, para los huesos, etc. Entonces, que eso ya hemos charlado otras veces. También es que hay diferentes, vienen o del tipo animal o puede ser marino. Que no hay prácticamente diferencias entre uno y otro, simplemente que uno por ahí es más consumido por la gente que no consume cosas, animales terrestres, por así decirlo, y se animan más a consumir el marino. Y luego también hay un tipo de colágeno vegetal, pero ese sí no trae los beneficios que traería el colágeno animal o marino. Entonces, no es el que mayormente recomendamos, que viene de algas, etc. De acuerdo. Lo que sí recomendamos es que el colágeno sea hidrolizado, porque si está hidrolizado lo vamos a poder digerir mejor, penetra mejor, etc. Eso es que está convertido en... Partículas muy pequeñitas. Partículas muy pequeñitas, exactamente, para que sea mucho más fácil de digerir. Claro. O péptidos. De asimilar, porque claro, tú puedes estar tomándote el colágeno y absorber, pero igual no te llega donde tiene que llegar. Sí, sí, sí. ¿Se puede combinar también el colágeno con otras vitaminas o suplementos? Totalmente. Es que de hecho vemos que los suplementos de colágeno vienen con otras cosas, usualmente no viene solo con colágeno. Por ejemplo, bueno, nosotros vamos a... Voy a recomendar uno que es de Kern Pharma, que siempre charlamos de ellos, que se vende solo en farmacias, por lo tanto es muy seguro. Y en este caso este colágeno que se llama Cianum, que es colágeno, elastina y vitamina C. Entonces este colágeno también, como te digo, viene con otras cosas. Sirve para lo que es el tema de la piel. En este caso es colágeno tipo 1, hidrolizado, que es como queremos. Y en este caso este colágeno sirvería para lo que es arrugas, beneficios de la piel, luminosidad, firmeza. Entonces, bueno, es muy buen colágeno, por ejemplo, para tomar. Este es el colágeno que se llama Cianum. 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 Cianum, no sé si lo pronuncio bien, pero para que lo podáis escribir, digamos, una C, una E, A, NUM. ¿Y cómo se toma Cianum, por ejemplo? Tiene 10 viales, lo ideal es que se tomen dos cajas seguidas, se toma uno por día, no hay problema, puede ser en el desayuno. Bueno, yo siempre recomiendo en general que lo que tomemos lo tomemos con algo en el estómago. Esto es algo mío de farmacia, pero en general, como soy de estómago así flojito, digo, una comida a la mañana y luego tomamos un vial de estos. Se toman dos cajas seguidas y luego se puede tomar cada una cantidad de meses, como algunos viales, para seguir como protegiendo esta capa de la piel y tenerla, bueno, mejor. Bien, claro, claro que sí, ese brillo que te dicen, bueno, pero ¿qué te has puesto? No, es lo que me tomo. Lo que me tomo. Bueno, que está, te digo, está muy, muy de moda entre todas las influencers en todo Instagram. Lo vemos constantemente el tema del colágeno. Por eso también era muy importante destacar que hay estos dos tipos de colágeno y que la gente sepa, dependiendo lo que necesita, cuál buscar. Cuál va a ir mejor. Claro, el de la piel es el uno y luego tenemos el de las articulaciones, el de tipo dos, pero en cualquier caso, yo lo que también tenía entendido, Antonella, es que igual es mejor tomarlo por la noche, ¿me equivoco? Bueno, yo te digo, depende, lo de cada uno podría ser bien porque luego es que, lo decís por el tema de que puede ser con otros alimentos interactuar. Podría ser, podría ser. Ya te digo, cada uno lo puede tomar, yo creo que también depende qué colágeno, cada uno tiene sus instrucciones y dependería de eso. Pero sí, podría ser tranquilamente, en cualquier momento del día tomarlo, no hay ningún tipo de problema. ¿Y se podría tomar los 365 días del año? Sí, se podría tomar los 365 días del año. También se puede, de acuerdo. De hecho, como estamos diciendo, que el cuerpo lo necesita porque no lo estamos sintetizando de la manera, ni tampoco lo estamos prácticamente ingiriendo con la alimentación, nos vendría, pero muy que muy bien. Yo quería dar un consejo, ya sé que aquí no soy la que le toca hacer este papel, pero me gustaría mucho porque hay muchas personas, es que me hace mucha gracia, que se compran el colágeno y lo tienen ahí en la repisa. Y entonces, uy, el colágeno, hoy me lo tomo. Y luego pues se olvidan y al cabo de dos, tres semanas, uy, el colágeno, me lo voy a tomar. Y yo entiendo que eso no sirve. A ver, no va a tener los mismos beneficios, claramente que no va a tener los mismos beneficios, que no, servir del todo no, pero es importante que uno sea como, cuando hablamos de la cosmética encima, pero todo, de la cosmética por fuera, la cosmética o por lo que sea, algo por dentro, un suplemento, si uno no es constante, no va a haber resultados. Eso, 100%, con todo, pero bueno, hablando de esto, que es lo cosmético, no esperes tener la piel que estás queriendo tener brillosa, divina, si tomas un día así, al mes sí, el otro día no. Entonces, lo vamos a, sí, que cada día lo tomen, que sean, que se lo pongan bien enfrente de, en el baño o adelante. O que abran el cajón y se lo encuentren delante, ya está, eso ya son problemas, digamos, más de memoria. O al lado del café. Igual es que le hace falta un complemento para la memoria. Bueno, de acuerdo, bueno, pues, bromas aparte, vamos a dejarlo aquí, Antonella, muchísimas gracias por traernos otra vez también, y además, darnos a conocer este producto, porque con esto ya estamos bastante seguras, bueno, estamos totalmente seguros de que nos va a funcionar. Ceanum, ahí está, de Ken Pharma, para lucir una piel súper brillante. Gracias por pasar por el programa, por traernos estas interesantes noticias, y te esperamos muy pronto. Así espero, yo también, trayendo nuevos temas, para qué hablar. Claro. Fantástica. Me encanta ese color, lo bien que te favorece. Sí, 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 vamos primavera, primavera. Ahí te iba a decir, ahí te iba a decir, ya te estás ahí oliendo la primavera, ¿eh? Todavía no hemos entrado en la primavera. Este miércoles, ¿no? Creo que es. Pero estamos ya, ya se nota. Este fin de semana ha hecho mucha calor, ¿eh? Sí, 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 pero se nota también un poco ahí en... Se va sintiendo, o sea, sí. La pregunta es, ¿hemos tenido invierno? Ahí está el problema, ahí está el problema. Porque prácticamente, ¿no? Quizás en el norte de España, en el Pirineo. Igual viene ahora el frío, porque muchas veces en marzo nos toca pasar por alguna sorpresilla. Hasta el 15 de mayo, ¿no? Exacto, no te quites el 30, no te quites el sallo. Esto no sé si sería aplicable a hoy por el cambio climático, doctor, pero bueno. Me parece que no. Bueno. Pero bueno, vamos a ver si ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá. Que hubiera un tiempo más adecuado, ¿no? Bueno, muy bien, pues, Antonella, muchísimas gracias por estar hoy en el programa. Doctor Berges, gracias también. Gracias a ti. Y vamos a recordar, para irnos, a recordar a Vitas, porque en Madrid tienes a tu disposición el Hospital Universitario Vitas, Arturo Soria, un centro con un equipamiento sanitario completo, que cada año ofrece la mejor asistencia a 400.000 pacientes. En Vitas, Arturo Soria, encontrarás todas las especialidades médicas y quirúrgicas con un amplio horario de atención para que puedas escoger el mejor momento que se adapte a tus necesidades. Entre otros servicios, se diferencian por ser el único hospital en la Comunidad de Madrid que tiene urgencias oftalmológicas y de otorrino, con médicos presenciales. Además de por contar con servicios específicos en traumatología, radiología vascular intervencionista, resonancia magnética y o unidad de críticos. Nos encontrarás en la calle Arturo Soria 103 en Madrid o a través de la página web www.vitas.es, con una H intercalada. Muy bien, pues, aquí lo dejamos. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias, novedades y consejos de la Fundación Oafi. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias también al equipo que hace posible este programa. Aleix Alari en la parte técnica, Cristina Nova, Ariadna Sánchez y Joan Carlos Pallares en la producción. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, cuídate mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!